Cuando se llega a tener más de cinco décadas, como el caso de este escribidor, no significa que uno deba perder el estilo y vestirse como un anciano. A lo mejor usted puede pensar que yo me he visto como viejito, pero es que así aprendí, y siempre me he vestido igual, de manera que en mi caso no es novedad que me viste así como me están viendo. Pero estoy seguro que no es el caso de la inmensa mayoría de ustedes. Porque han llegado a los cincuenta, pues todavía con jeans, con chinos, con camisetas, con un tipo de vestimenta un poquito informado, o más bien un poquito ligera, sin cuidar mucho este tipo de detalles, pero ya tiene usted cincuenta años o más. Yo le sugiero que empiece a preocuparse más para tener una apariencia con muy buen estilo. Empiece a preocuparse por adquirir unas buenas gafas oscuras, unas buenas gafas contra los rayos ultravioleta. Pero fíjese usted que sean unas gafas que concuerden con la forma de su rostro, para que le ayuden a resaltar las características de su cara, su mentón, su nariz, sus cejas, de manera que las gafas no solamente le den un cierto toque de sofisticación, digamos, sino que además le ayuden a resaltar bien los rayos de su rostro y enmarcarlo de una manera correcta para que busque usted con mucho más estilo. Fíjese en los zapatos que va a usar. Si ya tiene más de cincuenta años, créame, busque la comodidad, busque el confort, busque el cuidado de sus pies, porque no tiene usted más que un solo par de pies, aunque tenga usted veinte pares de zapatos. No es lo mismo. Cuide usted su par de pies y empiece usted a buscar zapatos que sean más cómodos para usted. Que le cuiden sus pies y que le permitan caminar sin temor a lastimarse, sin temor a resbalarse, porque a cualquier edad una caída puede tener graves consecuencias, pero cuando usted es mayor de edad puede tener consecuencias fatales. Pues vea usted que sus zapatos sean completamente endiderrapantes, pero sobre todo que les sean cómodos, sin descuidar el aspecto del color, que casen bien con el color de la ropa, que el cinturón que está usted usando sea del mismo tono que el zapato que usted ha puesto. Eso aunque usted tuviera noventa años, no debe descuidarlo porque usted es un hombre con estilo. Y para continuar con algunas sugerencias, pues mire, los chalecos cardigan con esos dos botones y a su vez los suéteres cardigan también con botones son una buena opción. Pero creo que una de las mejores opciones para los hombres de más de cinco décadas es la chaqueta bomber, la bomber jacket. Las boinas inglesas, las que tiene la visera, no las de béisbol. El béisbol está bien para gente mucho más joven que nosotros. La boina inglesa nos va a quedar perfecta. Y enseguida cuide sus fragancias, como le dije a usted al principio. La fragancia es parte de su personalidad. Pero a su edad y a mi edad, lo que nos conviene son las fragancias amaderadas más que las fragancias florales o frutales. Y por último, aléjese de los colores muy vivos y acérquese básicamente a los colores oscuros, al gris, al submarino, al negro y además otra sugerencia que es la que le hemos hecho desde siempre aquí en Estilo Gracia. Que la ropa se la ajuste un sastre a su silueta. No importa cómo sea su silueta, usted tiene que verse como un hombre con estilo. Si usted tiene un poco de pancita, un buen sastre puede ajustarle la ropa para que la ropa cubra esa pancita y define usted una silueta completamente masculina y completamente de estilo. Este es su canal de Estilo Gracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si está usted de acuerdo con lo que hemos dicho, pues regálenos un corazoncito, difunda usted este clip con sus amistades y suscríbase al canal en YouTube. Y desde luego, si no está de acuerdo con lo que hemos dicho, por favor, en la caja de comentarios, háganoslo saber y nosotros, por supuesto que, sin ánimo de encargar una discusión, ni mucho menos, con muchísimo gusto responderemos a sus preguntas o a sus comentarios. Que tengan ustedes muy buena noche.